Deja derretir mi amor, de tu boca sentir el sabor Cada beso adueñarme yo, en silencio tomar tu corazón Grande es mi amor por ti, loco loco estoy sin ti Ya no vivo si no sé de ti, un segundo que no pienso en ti Por tus besos es que me ves feliz, te amo tanto de nuevo a sonreír Cada día grande será el amor, aumentando más esta pasión Un defenso como hielo al sol, mi universo tú eres mi razón Arco iris que tiñes el color, en tu boca me derrito yo Grande es mi amor por ti, loco loco estoy sin ti Ya no vivo si no sé de ti, un segundo que no pienso en ti Por tus besos es que me ves feliz, te amo tanto de nuevo a sonreír Cada día grande será el amor, aumentando más esta pasión Un defenso como hielo al sol, mi universo tú eres mi razón Arco iris que tiñes el color, en tu boca me derrito yo Me derrito yo Mi amor por ti, loco loco estoy sin ti